La traducción en lo que se refiere a la genómica es el proceso por el cual la información codificada en el ARN mensajero dirige la adición de aminoácidos durante la síntesis proteica. La traducción tiene lugar en los ribosomas dentro del citoplasma de la célula, donde se lee el ARN y se traduce en la formación de cadenas de aminoácidos que generan la proteína sintetizada. Traducción significa literalmente trasladar. En este caso, lo que se está trasladando es una información que originalmente estaba en el genoma, consagrado en el ADN, y a continuación se transcribe al ARN mensajero. Luego esa información es traducida del ARN mensajero para una proteína, así que estamos teniendo la misma información, pero va de una forma a otra, un código de ácidos nucleicos a un código de aminoácidos en una proteína. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!